¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En su condición de presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada para hacer la presentación del referido proyecto de ley. Durante su intervención valoró como diferencia esencial entre este nuevo instrumento legal y el que se deroga el hecho del diálogo como elemento clave para el proceso de estabilización del sistema de precios de los bienes y servicios en el país, siempre teniendo centro del mismo la protección del salario de los trabajadores y trabajadoras. Finalmente, el constituyente Piñate expresó que esta herramienta legal fomenta el equilibrio en el proceso de protección, tanto de la clase trabajadora nacional, su salario y su poder adquisitivo, así como de los empresarios que apuestan por Venezuela y su desarrollo, que emprenden sus proyectos con visión de país y de futuro de manera honesta y decidida, razones suficientes para pedir al pleno de los constituyentes la aprobación de la presente ley constitucional. Finalizada su intervención, se le concedió el derecho de palabra a los y las constituyentes Maite Castillo, Enma Elinor Cecín y Orlando Camacho, quienes dieron su respaldo al referido instrumento legal. Al concluir las intervenciones, se ordenó dar lectura al título y a los artículos del precitado proyecto de ley, sometido a votación la denominación del título, así como los artículos del 1.36 del referido proyecto de ley, con las modificaciones, adiciones y opiniones recabadas en el proceso de consulta, efectuadas por la Comisión de Economía Productiva y Diversificada, resultaron aprobados por unanimidad. Cumplida la incorporación a esta sesión de la Presidenta y la Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, del Cieloína Rodríguez Gómez y Tania Valentina Díaz, la sesión continuó con el segundo punto en relación al acuerdo constituyente de los legítimos y soberanos derechos de Venezuela sobre el territorio esequivo. En este punto, la Presidenta concedió el derecho de palabra y el uso de tribuna de oradores al constituyente Adán Chávez en su condición de presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales a los fines de poner el presente acuerdo constituyente. Durante su intervención, consideró que este acuerdo viene a ratificar los términos de adhesión de la República al acuerdo de Ginebra de 1966, cuyos términos fueron violados flagrantemente por el Secretario General de Naciones Unidas al decidir remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia, cuestión que Venezuela rechaza de manera categórica. Expresó a su vez que esta decisión se ha llevado a cabo en el marco de la gira injerencista de Rick Tillerson por América Latina enmarcada en las sucesivas agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela por parte de los enemigos de la democracia, de la paz y la soberanía de nuestra patria. Finalmente, al pedir la aprobación del presente acuerdo, ratificó que con ello respondemos de manera oportuna a las pretensiones lesivas de los intereses de Venezuela en cuanto a su soberano derecho sobre el territorio de ese equipo en función de los términos del acuerdo de Ginebra de 1966. Concluida dicha intervención, la Presidenta ordenó al Secretario de la Lectura al referido proyecto de acuerdo sometido a votación, el acuerdo constituyente de los legítimos y soberanos derechos de Venezuela sobre el territorio es equivo, resultó aprobado por unanimidad. En el tercer punto, el acuerdo constituyente de respaldo del proceso electoral presidencial del 22 de abril en el marco del acuerdo de convivencia democrática por Venezuela, suscrito en República Dominicana. En este punto, la Presidenta concebió el derecho de palabra y al uso de la Tribuna de Oradores al constituyente Mervyn Maldonado en su condición de Presidente de la Comisión de Juventud a los fines de presentar y dar lectura al referido acuerdo constituyente. Sometido a votación, el acuerdo constituyente de respaldo del proceso electoral presidencial del 22 de abril en el marco del acuerdo de convivencia democrática por Venezuela, suscrito en República Dominicana resultó aprobado. Agotada la materia, se levantó la sesión y posee este acto un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar legislativo, se ordena anexar a la misma todas las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Esto en relación al acta de la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente del jueves 8 de febrero, señora Presidenta. En consideración los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el acta leído por Secretaría aprobada por unanimidad. Siguiente punto. Propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del martes 20 de febrero de 2018. Acuerdo constituyente en respaldo al lanzamiento de la criptomoneda El Petro para la defensa de la soberanía económica nacional y la derrota de las inmorales e ilegales agresiones imperiales contra la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, Presidenta. Es todo. Si no fuese obligatorio por términos jurídicos no habría que preguntar, pero los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta del orden del día, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Bueno, a manera de información para quienes nos siguen a través del Sistema Nacional de Medios Públicos y a través de ANTV, La Señal del Pueblo Constituyente, a la medianoche del día de hoy, de esta madrugada, se lanzó la primera emisión de la criptomoneda venezolana El Petro. Fue un anuncio hecho por el Vicepresidente Ejecutivo de la República. Y fue, además de esta primera emisión, también el inicio de la primera fase de esta herramienta de soberanía nacional, idea del comandante Hugo Chávez, materializada hoy por sus hijos y sus hijas. Y se lanzó en esta primera etapa para crear las bases tecnológicas, financieras y soberanas para que Venezuela pueda superar y vencer el bloqueo y el asedio internacional que en este momento se cierne sobre nuestra República. Es una herramienta, una moneda llamada a fortalecer la economía nacional, llamada a fortalecer nuestro Bolívar como moneda nacional. Y bueno, desde aquí, desde la Asamblea Nacional Constituyente, estamos el día de hoy de plácemes, celebrando y trabajando en conjunto con nuestro gobierno, con los integrantes de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas y Actividades Conexas que están aquí presentes, vamos a saludarlos. Se encuentra con nosotros Jonathan Gorsira, Intendente Nacional de Casa de Cambio, Ahorro e Intermediación Financiera Digital. Se encuentra con nosotros Samuel Pérez, que es el Intendente Nacional de Blockchain y Criptoactivos, Juventud Venezolana. Se encuentra con nosotros Andrés Avelino Álvarez, Intendente Nacional de Fiscalización. Y se encuentra también Laura Carreño, la directora de Relaciones Públicas, de esta recién creada Superintendencia Nacional de Criptomonedas y Actividades Conexas. Bueno, para presentar y para explicar al mundo a través de la Asamblea, de la soberana Asamblea Nacional Constituyente, el alcance, el propósito de esta herramienta financiera y del acuerdo que hoy vamos a aprobar aquí en la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a darle la palabra al constituyente Ricardo Sánchez, también otro vocero de la juventud productiva, de la juventud que cree en el país, de la juventud que trabaja por Venezuela, vicepresidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional Constituyente y constituyente electo por el municipio Huaycaipuro del Estado Miranda. Muy buenas tardes, señora primera vicepresidenta, segundo vicepresidente, junta directiva, pueblo de Venezuela. Saludo a los intendentes nacionales y miembros de la junta directiva de la superintendencia nacional de Criptomonedas que nos acompañan. Y sin duda alguna, estamos en un momento histórico. Lo decíamos recientemente, la historia nunca parece histórica cuando la estamos escribiendo. Hace pocas horas, en la vocería del vicepresidente ejecutivo de la República, Tara El Aysami, se dio a conocer todo el manual, todo el protocolo y procedimiento para que nuestro pueblo, también gente de otras partes del mundo, inversionistas nacionales y extranjeros, puedan acceder hoy al Petro. Y esto lo decimos porque el día de ayer, la familia venezolana, mientras estaba durmiendo, sabiéndose de segura que hay un gobierno que la está protegiendo, los venezolanos, de la mano del presidente Nicolás Maduro, damos un salto cualitativo en punto de vista tecnológico para entrar a lo que se llama una economía mucho más sana, mucho más ética, mucho más equilibrada, mucho más eficiente, que tribute a la calidad de vida del pueblo venezolano y que tribute también la calidad de vida de los pueblos del mundo. Hoy la criptoeconomía representa ventajas y oportunidades que claramente están siendo aprovechadas por el pueblo venezolano. El Petro, una iniciativa del comandante Chávez, hoy recatada por el presidente Nicolás Maduro y le da viabilidad desde el punto de vista de la criptoeconomía. Los clásicos en algún momento hablaron de que una economía para que sirva para la calidad de vida de la gente tiene que ser eficiente. Una economía tiene que ser perdurable, tiene que ser sustentable. Y hoy los que aquí nos encontramos y seguramente los que nos escuchan y nos ven a través de las pantallas de televisión no pueden dejar de coincidir con nosotros cuando decimos que hoy la economía mundial, manejada por los poderes económicos que la dominan, ni es eficiente, ni es perdurable, ni es sustentable. Porque mal podemos decir nosotros y reivindicar aquí que la economía puede seguirse manejando desde la mano invisible del mercado y sobre todo en un contexto cuando ni es mano ni es invisible. Y ha dejado bajas dolorosas no solamente en Venezuela sino alrededor del mundo. Hoy la criptoeconomía permite rescatar, visibilizar los poderes creadores del pueblo y darle condiciones precisamente para prescindir del tercero fiable, de la banca y del sistema financiero internacional. Y en el caso venezolano, permitir una vez por todas ponerle un parado a lo que ha significado este bloqueo criminal contra las finanzas y las cuentas de la República. Pero es que hay un hito importante que en el año 15, en este mismo espacio cuando se debatía el decreto infame de Barack Obama contra el pueblo de Venezuela, los promotores de aquel decreto, por supuesto en su oferta engañosa, decían que ese decreto y sus sanciones eran solamente contra el gobierno y el régimen. Los que rechazamos el decreto, no solamente por un profundo sentido patriótico, no solamente por un tema de sentido de soberanía, sino además por un tema de sentido común, alertamos a Venezuela y al mundo que estas sanciones iban contra el pueblo venezolano. Hoy, no solamente las cuentas de la República están siendo asediadas, bloqueadas o perseguidas, y precisamente las cuentas que van destinadas a pagar principios activos, fórmulas magistrales, insumos para el parque farmacéutico del país, para la industria, para la materia prima, sino incluso también cuentas que van destinadas al pago de alimentos. Pero es que también el sector privado está siendo afectado precisamente por la persecución, en el acoso y el asedio. Hoy los venezolanos estamos siendo sometidos a un apartheid económico y financiero que es violatorio del derecho internacional público y del derecho internacional privado. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos en la conducción política de la patria a un presidente como Nicolás Maduro, que ha visto en el Petro un instrumento para la ofensiva total contra la guerra económica. Porque es importante decirlo. Hoy el pueblo venezolano tiene un instrumento que nos permite ir ahora a la ofensiva. Hoy nuestro pueblo, año 2018, no solamente tendremos victoria en lo político, sino más importante aún, una razón es la convocatoria de esta Asamblea Nacional Constituyente, el 2018 también será victoria en el terreno económico en futuro para el pueblo venezolano. Y eso hay que celebrarlo porque solo es la convicción, feria del presidente Nicolás Maduro y la valentía de ser pionero en el mundo de las criptomonedas. En la acera del frente hemos escuchado algunas voces agoreras, tal vez por ignorancia, tal vez por mala intención. Pero en un contexto de guerra económica, la ignorancia y la mala intención son igual de peligrosas. Se ha dicho que no es una criptomoneda el Petro porque cuenta con el apoyo de un gobierno, de un banco central. Y el hecho que no se haya hecho antes no significa que no pueda ser posible. Y es posible porque estamos en revolución, porque estamos en la bodada de una nueva revolución financiera. Y Venezuela da un paso al frente como hay país pionero y cuenta con el respaldo de un gobierno y de un banco central. Ahora bien, hacemos una reflexión. Si es tan mala la idea del presidente Nicolás Maduro de lanzar una criptomoneda con el respaldo del Estado venezolano, ¿por qué 5 días después el Estado de Israel lanzó su criptomoneda? 9 días después Rusia lanza su criptomoneda. 11 días después Inglaterra lanzó su criptomoneda. 14 días después Australia lanzó su criptomoneda. Y 25 días después, ¡oh sorpresa! Colombia también lanzó su criptomoneda. Lo que no quieren dejar de reconocer es que evidentemente estamos siendo pioneros como hicimos pioneros por la libertad de los pueblos del mundo, por la libertad de los pueblos de la América. Porque hoy esta revolución liberadora, esperanzadora y emancipadora, da un mensaje de que los pueblos del mundo no están solos, ni entre el frente de la República a todo nombre como Nicolás Maduro. Eso hay que reivindicarlo. Y son cosas que como juventud y como nación debemos sentirnos orgullosos. Primero, vicepresidenta. Segundo, vicepresidente. Hoy, los venezolanos estamos conscientes de las dificultades dolorosas que ha significado una guerra económica. Una guerra económica que ha dejado bajas dolorosas. Porque cada vez que una madre no consigue una fórmula láctea para su hijo es una baja de la guerra económica. Cada vez que un padre no consigue un medicamento, un antibiótico para su muchacho, es una baja de la guerra económica. Cada vez que el trabajador se le hace salir agua, el salario, precisamente por la hiperinflación inducida, es una baja de la guerra económica. Pero hoy, de la mano del presidente Nicolás Maduro, nosotros dejamos, no hacemos como calimero, reflexionamos sobre la situación y estamos cambiando el terreno del combate. No podemos seguir dando el combate en la guerra económica con el mismo terreno, con las mismas armas y con los mismos instrumentos del enemigo. Hoy esta guerra económica y particularmente la ofensiva que estamos comenzando el día de hoy, lo hacemos en nuestro terreno, con nuestros instrumentos y con las reglas del pueblo venezolano para dar un paso firme en la ofensiva y salir definitivamente victorioso. Quiero cerrar con una reflexión, presidente, si me lo permiten. La cotidianidad de lo que significa el peto para los venezolanos. Un mensaje para los inversionistas, sin duda. Cuando se lanzaba ayer en la vocería del vicepresidente ejecutivo por instrucción del presidente Maduro, en compañía del ministro Belroa y del superintendente Carlos Vargas, tenía una razón, una estrategia, que sin duda alguna fue revelada hasta el último momento. Porque así cuando las grandes multinacionales acuden al mercado especulativo, al mercado bursátil, lo hacen con su estrategia y no la revelan hasta la última hora, nuestro pueblo, consciente aún de que estamos en guerra, lo hicimos hasta la última hora. Pero más porque mientras aquí era medianoche, en el mercado asiático estaban a la expectativa, como así lo reflejan, de lo que significaba la ansiedad que generaban los mercados del lanzamiento del petro. No solamente por sus ventajas, su respaldo, humildemente la principal reserva energética del planeta, la paja petrolífera de Hugo Chávez y particularmente el bloco de Ayacucho. No solamente porque cuenta con el respaldo del Banco Central y de un gobierno serio en materia de finanzas y en materia de economía, sino más importante aún, y esto es importante decirlo, es que nuestro pueblo pueda tener la tranquilidad de que hay un gobierno que a cualquier hora del día lo está protegiendo. Y las victorias tempranas seguramente las vamos a ver dentro de poco. La primera gran victoria, si me lo permite, esto no le hable espacio, es que vamos a recuperar el marcador. Y no es que una página perversa, de manera artificial, quiera imponer el marcador en que se tranza nuestro bolívar, nuestro signo monetario con otras divisas. La primera gran victoria es que el pueblo de Venezuela va a poder recuperar el marcador. Y la paginita esa quedará para otras cosas, pero menos para imponerle una agenda de terrorismo económico con otros pueblos. Nuestra segunda gran victoria en la ofensiva que vamos a dar, sin duda alguna, va a tributar precisamente contra el contrabando de extracción del efectivo. Porque al incorporar tecnologías como el blockchain, al incorporar tecnologías como el peer-to-peer, el P2P, que permitan condicionar o transar bienes y servicios, va a generar condiciones favorables precisamente para prescindir del efectivo. Y una tercera gran victoria, sin duda alguna, tiene que ver con que el petro no solamente es un activo refugio para protegerse de la hiperinflación, el petro también es un activo de inversión para nuestro pueblo. Porque en las criptomonedas, que no tienen que ver con economía tradicional, el valor se lo da la usabilidad. Y hoy el white paper, el papel blanco, la hoja de ruta que trazó el presidente Nicolás Maduro y publicó el 30 de enero, da condiciones serias, contundentes, para favorecer la usabilidad. Lo que significa que el petro también supone un activo de inversión. De tal manera, compañeros, hoy me siento orgulloso como joven venezolano, no solamente está respalando el hombre, que sin duda alguna nos está llevando en un salto cualitativo hacia el futuro. No estamos solos en esta tarea. Los más granados de la comunidad internacional del blockchain están conscientes de lo que sufre Venezuela producto de la sed y la persecución, pero están acompañando a Venezuela en este terreno. Y cuando él le pregunta, ¿y hay venezolanos en el desarrollo del blockchain? Por supuesto que lo hay. Humildemente, esa misma generación de muchachos que ha logrado mandar tres satélites al espacio. Este talento venezolano está acompañando la creación del blockchain. Y este instrumento que hoy se representa al petro es la victoria más hermosa que va a tributar a la alegría y a la esperanza del pueblo venezolano. Es el centro creal que permite reencontrar los poderes creadores del pueblo con una economía más sana, más eficiente, como la soñó el comandante de Chávez y como la plantilla del presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias con mi compañero constituyente. Bueno, muchísimas gracias al constituyente Ricardo Sánchez, vocero de la juventud productiva venezolana. Hoy se inició, el proceso que se inició hoy en su preventa pone a disposición 82,4 millones de unidades disponibles del petro. Recordamos que esta es la única criptomoneda que tiene sustento físico en petróleo. En este caso, esta primera emisión está respaldada con 5.342 millones de barriles de petróleo depositados en el campo 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco. Para continuar el debate, vamos a darle la palabra por el sector empresarios al constituyente Gerson Hernández. Bien, buenas tardes. Saludo a la junta directiva, compañero constituyente, pueblo de Venezuela. Mi mensaje hoy va dirigido sobre todo a la comunidad empresarial que ha sido afectada durante estos últimos meses por el maquiavélico sadismo económico del bloqueo hecho por el imperio norteamericano y que sin duda alguna no nos ha permitido de manera contundente poder articular con las políticas que emanan del gobierno nacional que lidera el presidente Nicolás Maduro. Un sector que ha sido pechado de manera vulgar internacionalmente por el solo hecho de tener algunas relaciones bilaterales con compañeros empresarios aliados y que creen que Venezuela es la tierra de lo posible en todo lo que tiene que ver la comercialización y la instalación de un aparato industrial con valor agregado nacional. Escuché originalmente en temas con la guerra económica cuando el presidente Nicolás Maduro junto con su gabinete económico hablaba de la acupuntura financiera. Hay un concepto que se le puede sumar ahora en estos nuevos tiempos que arrancaron en la madrugada del día de hoy que es la filosofía financiera. El detalle que ha tenido el presidente Nicolás Maduro con esa idea que generó el comandante Chávez de la generación de esta moneda que sin duda alguna no es vulnerable, no va a poder ser manipulada, no tiene pago por intereses de ningún tipo, no tiene que pasar por ningún banco de ningún concepto, por lo tanto no genera ningún interés, ningún pasivo económico que tenga relación con cualquier transacción financiera que se pueda hacer. Sin duda alguna esto genera en la comunidad empresarial nacionalista y la internacional que tiene los ojos fijados en Venezuela que no se ha incorporado de manera masiva no por el tema de que Venezuela no sea la posibilidad de poder invertir en el continente americano por lo que todos conocemos por el alto valor que tenemos de nuestros recursos naturales de mucho valor sino más por un tema político y que el imperialismo por poner en las manos a nuestros recursos naturales ha hecho lo que ha hecho. Ahora la mirada definitivamente es hacia el norte del sur hacia Venezuela la tierra de lo posible en donde el sector empresarial extranjero ha comenzado a dar manifestaciones reales y que yo hoy me permito anunciarle al país con la propiedad de ser el presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela anunciar de que hay un equipo de inversionistas que están dispuestos desde hoy mismo a interactuar en una relación comercial al cambio de alimentos, productos básicos a cambio de la unidad del petro. Esta articulación la estuvimos haciendo hace ya un par de semanas con el Ministerio de Comercio Exterior el Capitán Biel Mamora después sostuvimos una reunión con el Comandante Castro Sotelo Vicepresidente del Área Económica y bueno, hoy es un día de bendiciones porque definitivamente las condiciones ya están dadas entonces en el área de alimentos dispuestos a recibir el petro ya como intercambio y en el área de la medicina humana y animal para comenzar realmente lo que desde hoy marca la diferencia de un antes y un después hoy nace el nuevo modelo económico socialista de la República Bolivariana de Venezuela de mano de nuestro presidente Nicolás Maduro dispuesto está el sector empresarial ganado a la idea del conjunto de leyes que ya se han aprobado aquí encadenan perfectamente para que el petro se convierta en la realidad económica mundial y bien lo decía Ricardo ahorita Rusia, China, Colombia todos quieren ahora sumarse al modelo pero definitivamente los únicos los hijos de Chávez son los que tenemos las garantías en nuestro suelo que por primera vez de más de 1500 monedas que existen una sola es la que tiene una garantía real así que comunidad empresarial el pueblo de Venezuela comenzó este nuevo modelo económico y con el abanico con la oportunidad de que todos y cada uno de nosotros podemos participar por lo que ya vamos a seguir viendo luego que venga a manera de detalle todo lo que tiene que ver con esto entonces felicitaciones al presidente Nicolás Maduro felicitaciones a la superintendencia de la criptodivisa y felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela que ha seguido creyendo que la revolución llegó para quedarse y que lo económico no está fuera de la revolución porque la revolución es evolución y lo que estamos viviendo hoy actualmente es la evolución del nuevo modelo económico gracias Muchísimas gracias al constituyente Gerson Hernández tiene la palabra la constituyente Keila de la Rosa también por el sector empresarial Buenas tardes un saludo a nuestra junta directiva y a todos nuestros camaradas constituyentes presentes aquí y a los intendentes presentes de la criptomoneda que nosotros hoy estamos realizando cuando nosotros hablamos de la criptomoneda de nuestro criptoactivo del Petro que es nuestro criptoactivo estamos hablando de un proyecto de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría el cual visualizaba de cómo nosotros liberarnos de esta divisa llamada dólar esta divisa que la han usado como un mecanismo de colonización para aplastar a los pueblos para someter a los pueblos y hoy nosotros le decimos al mundo que ya no hay más sometimiento para este pueblo hoy nosotros nos liberamos nos liberamos de esa divisa llamada dólar ese dólar criminal que ha querido aplastar a nuestro pueblo hoy nosotros somos vencedores y a través de esta criptomoneda de este criptoactivo nosotros atraemos la captación de capital para atraer la inversión extranjera con la inversión extranjera nosotros vamos a tener más solidez en nuestra economía vamos a reactivar más el aparato productivo y toda la inversión nacional se va a fortalecer más a través también de este criptoactivo nuestro pueblo va a tener más soberanía nosotros vamos a ser más soberanos en cuanto a lo que tiene que hacer la captación de nuevas divisas y se hable el campo para nuevas divisas para nuevas monedas que nosotros vamos a fortalecer a través de la criptomoneda y esto permitirá el sistema de pago que garantice el intercambio el intercambio de comercio el petro también servirá como la plataforma para el crecimiento de un sistema financiero justo y contribuye al desarrollo la autonomía y el intercambio entre economías emergentes con el petro estamos demostrando nosotros que estamos a la vanguardia a la vanguardia de esa liberación le estamos demostrando al mundo que ningún imperio nos bloqueará más que ningún imperio nos someterá más porque nosotros aquí hoy seremos el pueblo soberano nosotros como asamblea nacional constituyente respaldamos este proyecto que lo inició nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría y que hoy se hace realidad a través de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro lo respaldamos y hago un llamado a nuestros compatriotas a nuestros camaradas constituyentistas de que respaldemos hoy este decreto donde le decimos al dólar que hoy murió que nos liberamos de él que vamos a hacer seguir siendo un país soberano e independiente donde no habrá ningún imperio que nos aplaste donde defenderemos los derechos de nuestra patria de nuestros pueblos soberanos de nuestros hijos e hijas y hoy le demostramos al mundo que seguiremos siendo una patria independiente es todo ciudadana presidente muchísimas gracias a la constituyente Keila de la Rosa ahora tiene la palabra integrante de la comisión de ciencia y tecnología de la asamblea nacional constituyente y constituyente electo por el municipio Diego Ibarra del estado Carabobo Enrique Ramos Buenas tardes licenciada Tania Díaz primera vicepresidente un saludo al doctor segundo vicepresidente esta tarde para el pueblo venezolano para la revolución bolivariana liderada por nuestro máximo líder el hijo del comandante Borrafal Chávez Fría demuestra lo que es la soberanía de un pueblo nosotros venimos hoy a la asamblea nacional constituyente a darle un respaldo rotundo al lanzamiento a la preventa del petro la preventa del petro como una necesidad para preservar la vida una necesidad para ser un país libre y soberano el petro el petro hay que retomar y visualizar lo que ha sido las criptomonedas en el mundo hoy hablamos que en el mundo circulan más de 1600 criptomonedas no cualquier cosa cuando en el año 2009 en Japón se dio la primera experiencia de la criptomoneda el bitcoin hoy una de las que más circulan en el mundo y que vemos hacia nuestra patria una patria que en estos momentos es asediada es trata se trata de poner de rodilla ante el bloqueo financiero impuesto una economía que viene por supuesto inducida desde los centros de poder en los meses recientes hemos visto los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno liderado por el presidente Nicolás Maduro para poder traer alimento para poder traer medicina no cosa fácil fíjese que la banca financiera nace solo para acumular capital por encima de cualquier cosa jugar con el capital ese es el sentido de la banca y que la sabiduría y hay que reconocer y aquí pido de verdad un aplauso para la valentía de nuestro líder Nicolás Maduro Moros hoy convoca al pueblo ante una crisis inducida una economía que ha tratado de contrarrestar de poder llevar alimentos el esfuerzo decía que hace el presidente Nicolás Maduro todos los días para traer alimento para poder traer insumos para poder hacer el trabajo a la tierra llevar medicinas al pueblo venezolano no es fácil estamos en manos de una banca asesina una banca que realmente hoy cumple un papel importante dentro de este proceso de conspiración a nivel internacional no es posible que por la vía tradicional para adquirir alguna compra de alimentos de medicina una operación tarda aproximadamente de dos a tres días hoy la república bolivariana de venezuela el gobierno del presidente Nicolás Maduro hemos visto que una operación una vez que se deposita el dinero la banca internacional tarda hasta seis meses para que llegue el producto no es fácil hay que estar de verdad y hay que reconocer la valentía del presidente Nicolás Maduro cuando convoca al pueblo como lo hizo en los meses anteriores cuando se trataba de bloquear el acceso a nuestras calles a través de la guarimba el asesinato hoy convoca al pueblo nuevamente porque hemos sido víctimas de una economía sangrienta se nos dificulta llevar alimentos a la casa y el presidente dice vamos a crear el petro el petro como una vía para poder saltarnos ese canal que pasa por la banca que juega con el dinero de los venezolanos la sabiduría estratégica esperanzadora del presidente Nicolás Maduro hay que reconocerla fíjese usted que el ascripto el criptoactivo el petro nace hoy muy bien respaldada hay que reconocer que el presidente lo primero que hizo convocar al pueblo y creó el observatorio para darle seguimiento a todos los procesos a todos los procesos que se dan en la patria luego convocó a la creación de la superintendencia nacional de criptomonedas inédito un hecho único como una instancia para poder controlar y llevar los procesos en sana paz y hoy 20 convoca al pueblo a lo que ha sido la preventa para convocar a importantes empresarios de lo que es la criptomoneda y pudiéramos preguntarnos ¿cómo me beneficio yo en mi casa? para que llegue el producto para que llegue el azúcar para que llegue la harina para que llegue la leche efectivamente cuando nosotros saltamos el canal regular de la banca asesina y nosotros podemos crear nuestra billetera virtual de persona a persona nosotros tenemos un canal directo hoy no seríamos víctimas de esos 8 a 6 meses y fíjense ustedes que el daño no es solo a la población venezolana chavista sino que importantes empresarios han colocado dinero en la banca internacional y han sido retenidos han sido bloqueadas las cuentas esos montos importantes hoy cualquier venezolano pudiera decir me voy de Venezuela vendo mi apartamento vendo mi casa y pongo el dinero en la banca internacional y es bloqueado o sea que somos víctimas del ataque genocida ante la instancia financiera internacional por eso yo quiero reconocer el liderazgo del presidente Nicolás Maduro de crear esta billetera virtual de crear una billetera virtual y poder buscar el alimento los bienes y servicios en cualquier parte del mundo de una vía directa hay que reconocer la valentía del presidente Nicolás Maduro la visión estratégica para no dejar solo el pueblo venezolano yo creo entonces que hoy se escribe una página importante de esperanza para el pueblo venezolano para la revolución bolivariana así presidente Nicolás Maduro que desde la asamblea nacional le damos todo el apoyo para que siga adelante creemos entonces que vienen vienen vientos esperanzadores para la patria nueva vamos rumbo a lo que debe ser la Venezuela potencia muy buenas tardes muchísimas gracias al constituyente Enrique Ramos y para cerrar el debate del día de hoy de este acuerdo constituyente en respaldo al lanzamiento de la criptomoneda del Petro para la defensa de la soberanía económica nacional y la derrota de las inmorales e ilegales agresiones imperiales contra la república bolivariana de Venezuela vamos a darle la palabra al presidente de la comisión de economía de la asamblea nacional constituyente y constituyente electo por San Fernando de Apure Eduardo Piñate muchas gracias compañera vicepresidenta primera vicepresidenta hermanos y hermanas de la junta directiva compañeros camaradas compañeras constituyentes yo quiero hoy vamos a aprobar un acuerdo importante de la asamblea nacional de esta asamblea nacional constituyente un acuerdo de respaldo al lanzamiento de esta preventa del del Petro de este cripto activo y es importante que contextualicemos en que marco hacemos esto y para que lo hacemos porque pareciera de repente que que es un tema tecnológico ¿no? en algunos casos en otros han pretendido a tergiversar y manipular yo escuchaba algunas declaraciones de algunos miembros de la oposición precisamente diciendo cosas que ha respondido aquí ahorita en este instante el constituyente Enrique Ramos cuando decía no es que con ese con ese Petro no la gente no va a poder ir al mercado por ejemplo y comprar los productos sus alimentos sus bienes de primera necesidad yo quiero decir que en primer lugar nosotros en la revolución bolivariana y esta asamblea nacional constituyente tiene como una de sus tareas estratégicas fundamentales construir una nueva economía un nuevo modelo económico productivo diversificado que sirva de base material al socialismo bolivariano que sea una de esas bases materiales esa es una de nuestras tareas una economía que como decía y dice el comandante Hugo Chávez tenga como centro al ser humano una economía que ponga en el centro la solidaridad la cooperación no la explotación del hombre por el hombre como existe y como es la economía burguesa la economía capitalista nosotros estamos avanzando y además un modelo económico que para que sea así tiene que ser soberano tiene que tener independencia en el marco de una sociedad liberada de la azatadura de la opresión imperialista para que pueda avanzar a la superación de la explotación capitalista es decir nosotros estamos avanzando en la creación no de una moneda o de un criptoactivo estamos construyendo una nueva sociedad la sociedad del futuro la sociedad socialista la sociedad que nos planteó el comandante Hugo Chávez y allí tenemos que enmarcar esta propuesta o que ya no es una propuesta es una realidad que estamos haciendo que estamos haciendo ahora para eso tenemos que superar lo que yo llamo las taras estructurales de la economía venezolana que nos vienen del pasado el modelo rentista petrolero que está absolutamente agotado o el carácter monopólico de la economía venezolana que los grandes monopolios grandes monopolios controlan la producción la distribución la importación de bienes y servicios y son los instrumentos que usan para hacer la guerra económica contra el pueblo venezolano para caotizar el sistema de precios para desabastecer para bachaquear para contrabandear los productos y los bienes que son del pueblo venezolano entonces tenemos esas son las bases estructurales de esta guerra que estamos enfrentando en estos momentos y que tenemos que vencer para seguir avanzando es una guerra total los compañeros constituyentes y las compañeras constituyentes que me antecedieron hablaron de la guerra económica del cerco financiero y el petro tiene una como una de esas funciones precisamente superar el cerco financiero el bloqueo financiero la persecución financiera que existe contra la economía venezolana y contra las operaciones comerciales de venezuela en el mundo bastante lo ha denunciado el presidente nicolás maduro y otros integrantes del gobierno y de la dirección de la revolución como nosotros hemos tenido que aprender a hacer triangulaciones en distintas partes del mundo para que los productos lleguen aquí o para que paguemos determinadas operaciones comerciales para que se hagan realidad y lleguen esos bienes al pueblo venezolano como hemos tenido que aprender entonces a evadir el cerco financiero ahora no somos el primer país del mundo que es sometido a esto tenemos a los hermanos de Cuba allí y han resistido 60 años y se mantienen incólumes firmes es decir que ese cerco financiero puede ser derrotado y va a ser derrotado por el pueblo venezolano porque es derrotado por los pueblos dignos por los pueblos valientes y nosotros somos de ese estirpe del estirpe de Guaicaipur o de Bolívar de Chávez efectivamente aquí hemos celebrado y aplaudido la valentía del presidente Nicolás Maduro y es verdad con la que el compañero presidente Nicolás Maduro se le ha parado a los intentos del imperialismo por derrotarnos por desmoralizarnos por dividirnos por derrotarnos en fin de cuentas y por qué no nos han derrotado entre otras cosas porque tenemos al hijo de Chávez al obrero al revolucionario al frente del gobierno de Venezuela al compañero presidente Nicolás Maduro también lo decía mi camarada Keila de la Rosa por el peso estamos también diversificando las posibilidades de ingreso de divisas al país del ingreso de capitales al país distintos al dólar distintos y por vías distintas a la producción petrolera y ese es uno de los objetivos que nos planteábamos y nos plantea el presidente Nicolás Maduro a principios del año 2016 aquí alguien lo recordó creo que fue Gerson cuando habló de la acupuntura financiera que cada dólar que entraba al país teníamos que ver exactamente hacia dónde iba porque eran muy pocos los que estaban entrando por la caída de los precios del petróleo la caída bruta y prolongada de los precios del petróleo que hemos vivido y entonces este mecanismo junto con otros otras medidas que se están tomando en el plano cambiario porque hay que decir que estamos hablando de un conjunto de acciones por parte del gobierno en función de enfrentar la situación y de avanzar de ofensiva hay medidas defensivas que se están tomando por supuesto de defensa del salario del ingreso los subsidios directos al pueblo son medidas importantes del punto de vista defensivo pero eso no se queda allí estamos avanzando en un conjunto de medidas ofensivas también en el terreno cambiario acabamos de comenzar con el nuevo DICOM tiene que ver con eso el Petro forma parte de esa digamos la arquitectura financiera que estamos como que construyendo en la economía venezolana para que sea soberana e independiente con las virtudes que aquí se han dicho y la fundamental a mi modo de ver es precisamente el respaldo que tienen bienes tangibles concretos en riquezas naturales precisas de la economía venezolana del pueblo venezolano en este caso arrancamos con más de 5 mil millones de barriles de petróleo en el campo 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco no es poca cosa no es poca cosa tener ese respaldo una criptomoneda un criptoactivo que es fundamental que tenga ese respaldo para lanzarse y es por eso que la demanda va a ser importante y también los cuidados que tenemos que tener como Estado como gobierno para controlar para que no se vaya de las manos para que la especulación no nos gane en ese terreno sino que sirva como un instrumento para el fortalecimiento de la economía venezolana y sobre todo para favorecer a la producción nacional a la elevación de las capacidades productivas del país al desarrollo de las fuerzas productivas nacionales y por otro lado nos permite también algo que ha sido muy caro en el pensamiento económico o de política económica de la izquierda revolucionaria por lo menos desde los años 70 que es la necesidad de superar de superar los términos de intercambio desigual que hoy dominan al mundo que se trata de crear un intercambio entre los distintos países y pueblos del mundo en la economía términos de intercambio distintos con equidad donde todos nos relacionemos con igualdad de condiciones no los términos de intercambio en los cuales el imperialismo o los imperialistas o los imperialistas hegemonizan dominan oprimen y pisotean a los pueblos del mundo a los que somos productores de materias primas y ellos los grandes productores de los bienes terminados que compran materias primas baratos sobre todo de origen agrícola y los venden productos caros a los pueblos y a los gobiernos de estos países subdesarrollados dependientes nosotros estamos rompiendo con eso y avanzamos por allí y si uno ve más lejos pudiera plantearse inclusive compañera vicepresidenta pudiera ver inclusive las posibilidades de un nuevo sistema financiero hace varios meses en la comisión de economía por aquí veo a varios compañeros dimos un debate sobre este tema cuando empezamos a hablar de los temas de las criptomonedas un debate que dimos por allá creo que en septiembre veíamos esas posibilidades entonces estamos hablando de un compendio de medidas tomadas por el gobierno medidas cambiarias fiscales productivas con la agenda económica bolivariana y la asamblea constituyente acompañando ese proceso que lo hemos acompañado con la aprobación discusión y aprobación de leyes que ha planteado el presidente Nicolás Maduro y también lo vamos a acompañar en el debate que tenemos y vamos a tener sobre los distintos capítulos digámosle así de la constitución bolivariana que tiene que ver con lo estructural con los cambios fundamentales las transformaciones fundamentales para avanzar para hacer más progresivo la revolución bolivariana y los derechos que están planteados en la constitución yo creo y con esto cierro compañera vicepresidente compañeros constituyentes compañeros intendentes de la superintendencia de criptoactivos que están nos acompañan hoy no los había saludado ¿no? y no las había saludado yo creo que estamos en un momento bien importante siempre dijimos que 2018 era un año clave yo diría que es un año de despegue de la revolución bolivariana y del pueblo venezolano y efectivamente el debate de la economía pero es también el debate del Estado también es el debate del socialismo también es el debate político en general nos va a conducir a ese despegue el gobierno tenemos hoy un gobierno revolucionario que defiende al pueblo está más que demostrado que el presidente Nicolás Maduro es un protector del pueblo pero hay que decir también que el presidente Nicolás Maduro es un constructor de la patria socialista es un constructor de futuro es un constructor de victoria es todo compañera presidenta muchas gracias yo les pido compañeros y compañeras que una vez que sea leído el acuerdo lo aprobemos todas y todos muchas gracias bueno muchas gracias al constituyente Eduardo Piñate presidente de la comisión de economía de la asamblea nacional constituyente bueno si alguien tenía duda de que en Venezuela lo que estamos viviendo es una revolución hoy creo que le queda claro a todo el mundo que aquí se está viviendo una revolución yo me voy a permitir compatriotas constituyentes leer el concepto de revolución que el comandante Fidel Castro pronunció en un discurso un día del trabajador en el año 2000 dice revolución es el sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos es defender valores en los que se crea al precio de cualquier sacrificio es no mentir jamás ni violar principios éticos es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para Venezuela y para el mundo que es la base de nuestro patriotismo de nuestro socialismo y de nuestro internacionalismo Fidel Castro Ruz hoy estamos así es que viva la patria bueno hoy vamos a aprobar este acuerdo que es un acto de soberanía que es un acto de valentía del pueblo venezolano y que es un acto de insurgencia también frente a la dictadura del capital financiero internacional después de todo lo que hemos pasado después del terrorismo después de las dificultades producto de la guerra económica tenemos que hacer el balance hoy de lo que somos como pueblo y lo que hemos logrado como pueblo de cómo esa creatividad popular con el nombre de insurgencias que a mí me encanta ha sabido ha sabido enfrentar poner cara las dificultades y nos ha traído en paz hasta este momento cuando vamos ahora a una nueva victoria democrática popular con las elecciones presidenciales del 22 de abril y vamos también a una victoria económica segura con esta arquitectura de nuestra economía de la nuestra de la que estamos haciendo a la robinsoniana ¿verdad? la que estamos haciendo de acuerdo con lo que somos los venezolanos y las venezolanas así que yo voy a pedir al secretario que lea el acuerdo y después le voy a pedir a los constituyentes que lo aprobemos con la contundencia de vida y con las dos manos alzadas República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente Acuerdo Constituyente en respaldo al lanzamiento de la criptomoneda El Petro La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad entre otros ámbitos en el área económica especialmente en cuanto a disponer de medios necesarios para promover y garantizar la independencia soberanía seguridad democracia paz igualdad libertad justicia y solidaridad reafirmando la defensa de los derechos humanos y socioeconómicos en favor del bienestar general de nuestro pueblo considerando que nuestra nación actualmente es objeto de una agresión ilegal e inmoral encabezada por el gobierno de los Estados Unidos de América y gobiernos y payos que actúan bajo sus órdenes con la anuencia y complicidad de grupos económicos y políticos de un sector de la oposición nacional cuyo principal componente es la aplicación de un bloqueo económico y financiero que pretende subyugar el estado democrático y social de derecho y de justicia existente en nuestro país a través del derrocamiento por vías violentas del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que en aras de promover la paz y la estabilidad nacional e impedir continuen los ataques contra la patria de Bolívar el presidente de la República Nicolás Maduro Moros ha activado diversos mecanismos de protección al pueblo venezolano así como dispositivos para mantener la cohesión social la estabilidad política el impulso del modelo económico productivo y fomentar la recuperación de la economía nacional severamente afectada como consecuencia de los dispositivos de guerra implementado desde los sectores más agrancios de la economía mundial en contra de nuestros intereses nacionales que ha golpeado directamente a las venezolanas y los venezolanos en su derecho humano en el acceso a bienes y servicios considerando que en razón de lo anterior el presidente de la república anunció el lanzamiento histórico de la criptomoneda El Petro inspirado en la idea visionaria expuesta en el año 2009 por el comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez con el firme propósito de avanzar de manera soberana a través de la creación de una nueva moneda alternativa para el mundo con la categoría de criptoactivo intercambiable por bienes y servicios y por dinero fiduciario en mercados nacionales e internacionales con independencia plena para la derrota efectiva de los dispositivos inmorales e ilegales del bloqueo económico y financiero contra la nación considerando que el Petro fomenta la defensa de nuestros recursos naturales y energéticos estratégicos dadas las inmensas riquezas nacionales que posee la república bolivariana de Venezuela en materia de petróleo gas oro diamante y coltán entre otros minerales estratégicos conducidos de manera eficaz y eficiente para la promoción del desarrollo económico nacional considerando que el mercado de la criptomoneda ha quintuplicado su masa monetaria en los últimos 12 meses ya que muchos países asumen su realidad y comienzan a desarrollar regulaciones y grandes debates sobre este sistema alternativo de economía emergente considerando que la creación del petro es ajustada al marco constitucional vigente y ha cumplido de manera cabal con todos los procedimientos establecidos incluyendo en los mismos la creación de la superintendencia de la criptomoneda y actividades conexas mediante decreto presidencial número 3196 publicado en la caseta oficial de la república bolivariana de Venezuela 41.296 de fecha 8 de diciembre de 2017 la creación del observatorio blockchain la aprobación del wise paper en el cual se especifican las condiciones de operatividad y funcionamiento del petro así como el manual comprador y los lineamientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo elementos que dan fe del cumplimiento estricto de los protocolos necesarios para el blindaje del criptoactivo venezolano considerando que hoy el petro es una realidad en Venezuela somos el primer país del mundo que lanza una criptomoneda respaldada como dispositivo para derrotar las agresiones económicas de las cuales viene siendo objeto la república bolivariana de Venezuela superar el dólar como patrón moribundo que no sacía sus ganas de controlar el sistema económico mundial hebrio de soberbia y prepotencia procurando garantizar la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo como máxima del padre libertador Simón Bolívar promoviendo la defensa de los derechos económicos y sociales de nuestros ciudadanos y ciudadanas acuerda primero respaldar el lanzamiento de la criptomoneda el petro como herramienta esencial para derrotar la agresión económica y financiera contra nuestra nación a través de la aprobación de un mecanismo que nos permitirá ingresar en un sistema financiero no dependiente del chantaje imperial para el impulso soberano e independiente del bienestar general del pueblo venezolano segundo crear una comisión para el desarrollo normativa del petro integrada por representantes de la asamblea nacional constituyente y el ejecutivo nacional tercero felicitar de manera especial al presidente de la república y conductor de victorias nicolás maduro moros por el impulso de esta criptomoneda que coloca a nuestro país a la vanguardia en una nueva tendencia mundial de criptoactivos respaldados en recursos estratégicos liderando un movimiento mundial a favor de la democratización de la economía más justa y más igualitaria al impulsar mecanismos revolucionarios y alternativos al tradicional sistema financiero internacional en función de defender nuestra independencia fomentando a su vez la recuperación económica y social para beneficio esencial del pueblo venezolano cuarto ratificar la convicción esperanzadora de esta asamblea nacional constituyente que con la activación de esta criptomoneda junto a las acciones que venimos impulsando en materia política económica y social estamos cimentando el futuro de paz prosperidad libertad democracia independencia y soberanía con los cuales venceremos cualquier agresión e intento desocabar el sagrado derecho de existencia como estado nación y la defensa de los derechos económicos y sociales de las venezolanas y los venezolanos quinto publiquese el presente acuerdo constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en caracas a los 20 días del mes de febrero de 2018 año 207 de la independencia 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana cúmplase del cielo y la rodríguez gómez presidenta de la asamblea nacional constituyente tania valentina díaz primera vicepresidenta el vice eduardo amoroso segundo vicepresidente fidel ernesto váquez secretario carolis elena pérez subsecretaria es todo presidenta con relación a la propuesta de acuerdo bueno los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar este acuerdo en respaldo a la creación de la criptomoneda el petro por la defensa de la soberanía económica nacional y la derrota de las inmorales e ilegales agresiones contra la república bolivariana de venezuela y que estemos de acuerdo en respaldar al presidente nicolás maduro en esta iniciativa de soberanía hacerlo con la señal de costumbre aprobado queda aprobado este acuerdo en el cual los constituyentes y las constituyentes como voceros y voceras del pueblo soberano respaldamos a la república bolivariana de venezuela en esta iniciativa una vez más venezuela a la vanguardia de la defensa de los derechos de los pueblos del mundo cada día más orgullosos y más orgullosas de haber nacido en esta patria de bolívar ¡Hitoria, historia, 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 ordenar la publicación en Gaceta Oficial del presente acuerdo y a los integrantes de la Oficina de Prensa de la Asamblea Nacional Constituyente hacer lo posible para su divulgación en medios nacionales e internacionales. Agradecemos también la presencia de los integrantes de la Superintendencia de la Criptomoneda y Actividades Conexas en Venezuela por su presencia. Gracias por habernos acompañado. Sigan adelante con la misión y cuenten con el respaldo del pueblo constituyente presente y del pueblo constituyente mandante que se encuentra fuera de los muros de este palacio. Tenemos un siguiente punto en la agenda del orden del día, señores y señoras constituyentes. Antes de pasar al próximo punto, cumpliendo instrucciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, se va a designar una comisión de enlace con el Ejecutivo Nacional para que trabaje en una de las tres misiones que tenemos como constituyente, ¿verdad? Tenemos que redactar una nueva constitución, crear un nuevo ordenamiento jurídico y transformar el Estado según el mandato constitucional que tenemos. Entonces, por instrucción de la presidenta, vamos a designar una comisión de enlace para que trabaje en una propuesta de ley para cada una de las ramas del Poder Público Nacional, incluida, incluido el Poder Legislativo Nacional. Es una demanda que tenemos y yo voy a leer ahora los integrantes de esta comisión. Estamos proponiendo a Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de, estamos designando exactamente, de la Asamblea Nacional Constituyente como presidente de esta comisión, a Pedro Carreño, vicepresidente, perdón, presidente de la Comisión de Poder Público como vicepresidente de esta comisión de enlace con el Poder Público Nacional. Elvis Amoroso como presidente, Pedro Carreño como vicepresidente de la comisión que estamos designando hoy de enlace con el Poder Público Nacional, para que quede claro. Y como integrantes a los constituyentes de Osdado Cabello Rondón, integrante de la Comisión de Poder Público y jefe político de la Asamblea Nacional Constituyente. Germán E. Carrá, presidente de la Comisión Constitucional. Francisco Amelias, vicepresidente de la Comisión de Soberanía e Integridad Territorial. Edinson Alvarado, vicepresidente de la Comisión de Poder Público. Rosa León, vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Paz Comunal. Andrés Eloy Méndez, presidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva. Gladys Requena, presidenta de la Comisión de Adultos y Adultas Mayores. Y Cilia Flores, integrante de la Comisión Constitucional y, bueno, presidenta de la Asamblea Nacional y constituyente del año 1999, así como procuradora general de la República y vocera de las mujeres en la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero solamente, para efectos informativos, leer parte del trabajo que ha realizado nuestro segundo vicepresidente, quien va a presidir esta Comisión de Enlace, ¿verdad? El Luis Amorosos es un parlamentario con amplia experiencia, fue secretario general de la Constituyente del año 1999, es actual vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, es presidente de la Comisión de Política Interior, fue presidente de la Comisión de Política Interior y Administración de Justicia, es consultor jurídico de la Presidencia de la República, es doctor en Derecho Constitucional Internacional de la Universidad Nacional de España, es doctor en Derecho Penitenciario de la Universidad Internacional de Curacao, es magíster en Ciencias Jurídicas de la UNEFA, en Derecho Constitucional Internacional también de la Universidad de España, y tiene además especializaciones en economía forense y medicina legal, entre otros. El compatriota Elvis, para quien pido también un reconocimiento, va a conducir esta Comisión de Enlace, que va a desarrollar el trabajo que nosotros, más allá del trabajo político que desarrolla cada uno, más allá del momento que estamos viviendo como país, que tenemos que decirle al país el trabajo jurídico, constitucional, el trabajo legislativo que estamos haciendo como constituyentes, por eso se designa esta Comisión y yo quiero pedirle a Elvis una breve palabra para que más o menos nos explique cómo es el sentido y el funcionamiento de esta Comisión de Enlace. Gracias, Presidenta, periodista y administra de comunicación. Para nosotros verdaderamente es un honor y para mí, integrar esta Comisión que viene dada por una solicitud que hizo el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en la apertura del año judicial, el viernes pasado, donde convoca como Jefe de Estado y de Gobierno a los poderes públicos, entre eso al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a la Presidenta de la Plenipotencial y Asamblea Nacional Constituyente, para crear una Comisión que trabaje sobre las leyes que rigen los poderes públicos en nuestro país. Nosotros tenemos cinco poderes que están plenamente establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Está el doctor Esquerra, que fue presidente de la Comisión Constitucional y fue uno de los correlatores del texto constitucional. Y el por qué, conocemos la mayoría de los venezolanos, pero mejor el doctor Esquerra, por qué se crean esos cinco poderes. Y el presidente Chávez, quien fue el proponente de la Constitución de 1999, trajo pues esa propuesta que fue acogida por la unanimidad en ese momento de todos los constituyentes en su primera intervención en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Aquí vemos algunos constituyentes, los que puedo ver por aquí, está Braulio Álvarez, está Saúl Ortega, está Gerardo Márquez, está Germán Escarra, Marielis Pérez Marcano, Noelí Pocaterra, Paravicini, que estuvieron ahí en Al Sol Busec, estuvieron ahí en esa discusión. Y se ve pues la necesidad para este momento que trabajemos en unas leyes o en un marco legal que adecúe a cada uno de los poderes, al nuevo texto constitucional, le diríamos un poco más a la realidad que está viviendo el pueblo de Venezuela y esa es la angustia que tiene el presidente de la República. Y la Constitución de la República Bolivariana sí lo permite. Esto no es una constitución como la de 1961, la de la Cuarta República, que la única vez que la modificaron fue para impedir que Pérez Jiménez fuera senador de la República, para una sola persona modificaron esa constitución. Aquí no, el presidente Hugo Chávez dejó abierta la posibilidad en su propuesta y la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 dejó abierta la posibilidad de modificar la constitución. Y sobre esas modificaciones, que son tres, únicamente tres, la que tiene el texto constitucional, una la enmienda, otra la reforma y otra la Asamblea Nacional Constituyente. Esas son las únicas tres posibilidades de modificar nuestra constitución. Por cierto, que en cada uno de esos artículos, cuando uno oye hablar a los señores de la oposición y en su tarea de tratar de impedir que se diera a la Asamblea Nacional Constituyente, porque hablaban de un referéndum, resulta que aquí en Venezuela se han dado ya las tres posibilidades de modificación de la constitución. La primera es la enmienda, y la enmienda dice, la iniciativa podrá partir del 15% de los electores inscritos en el registro electoral de la Asamblea Nacional y del presidente de la República. Esa se dio la enmienda y no hubo necesidad de hacer un referéndum, porque ahí lo dice precisamente eso, que la iniciativa la toman esos tres actores. Pero cuando vamos a la reforma constitucional, que por cierto la ganó la oposición, dice exactamente lo mismo. Dice, la iniciativa de la reforma de esta constitución podrá tomar la Asamblea Nacional mediante el acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. Exactamente lo mismo que dice la tercera posibilidad de modificar, que es la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, en su artículo 3, 4, 8, dice, la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente de la República en Consejo de Ministros y todos los demás actores para hacerlo. Entonces, en ningún momento, en las tres posibilidades, se ha hecho referendo. Por eso es que uno ve cómo la oposición y sus asesores lo que han hecho es el tonto jurídico ridículo en el caso, pues, de tratar de convencer al pueblo venezolano. Pero afortunadamente, no sólo los constituyentes y las constituyentes que están aquí, sino que es gracias a Hugo Chávez, que cuando nosotros tuvimos la Asamblea Nacional Constituyente, nos dijo, hay que repartir 7 millones de constituciones para que todos los venezolanos conozcan la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así lo han hecho. Y por eso es que cuando se le consultó el presidente Nicolás Maduro sobre la Asamblea Nacional Constituyente y que decían que tenía que tener un referéndum previo, ya el pueblo de Venezuela tenía pleno conocimiento y por eso votó mayoritariamente por esta Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, llego a esto porque de aquí seguro van a surgir la oposición diciendo que por qué nosotros tenemos que hacer unas leyes o por qué tenemos que intervenir en los otros poderes, porque así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente es plena y potenciada, y así lo hemos discutido en reiteradas oportunidades. Y en el derecho comparado internacional, por cierto, aquí está Pedro Carreño que es doctor en derecho constitucional internacional comparado. Hemos buscado en todas partes del mundo de las constituciones que hemos estudiado y la única que verdaderamente permite la participación directa del pueblo y le da esa facultad plena y potenciaria al poder constituyente originario es precisamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la cual debemos estar profundamente orgullosos. Y dice el artículo 349, en su segundo aparte, dice, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ni siquiera la Constitución de la Asamblea Nacional Constituyente porque es plenipotenciaria. Y eso es lo que vamos a ejercer nosotros en este momento con esta comisión que se está designando aquí y vamos conjunto con el Ejecutivo Nacional y con cada uno de los poderes a revisar las leyes que tienen que ver con esos poderes para adecuarla a la realidad del pueblo venezolano y más aún con esta Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria. Plenipotenciaria y tenemos que, por supuesto, desde aquí agradecerle a nuestro presidente Nicolás Maduro por haber usado el texto constitucional y convocar al poder constituyente originario que es el pueblo para que se pudiera expresar su voluntad absoluta que se ve reflejada aquí en estos hombres y mujeres y, por supuesto, en ustedes, el pueblo venezolano. Muchas gracias y cumpliremos la tarea que se nos está encomendando. Bueno, queda así constituida esta comisión de enlace del Ejecutivo Nacional para trabajar de enlace de la Asamblea Nacional Constituyente para trabajar conjuntamente con las distintas ramas del Poder Público Nacional e incluido el Poder Legislativo para la redacción de una ley que ordene el trabajo de cada uno de esos poderes. Siguiente punto, ciudadano secretario. Agotada la materia, presidente. Bueno, agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca a sesión para mañana a las 2 de la tarde cuando tendremos aquí la presentación de la memoria y cuenta del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Bien, observamos entonces lo que fue el desarrollo de la sesión número 44 de la Asamblea Nacional Constituyente, que se realizó este martes 20 de febrero en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde fue aprobado un acuerdo constituyente en respaldo al lanzamiento de la criptomoneda, el Petro. Recordemos que el día de hoy, en horas de la madrugada, fue anunciado por el Gobierno Nacional el lanzamiento oficial de la preventa del Petro, primer cripto activo emitido por el Estado y respaldado por las reservas y riquezas naturales de nuestro Estado, que podrá ser adquirido por cualquier persona natural o jurídica, extranjera o de nacionalidad venezolana. Desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami, anunció que tras cumplir con los protocolos tecnológicos y de rigor, se inició de forma y de manera exitosa el mecanismo de funcionamiento de este cripto activo que publicó el manual de adquisición y de comercialización en su página web www.elpetro.gov.be. Durante el lanzamiento de este cripto activo, el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami, como les decía anteriormente, anunció que el Petro se rige como una novedosa iniciativa del Gobierno Bolivariano, liderado por el Presidente Nicolás Maduro, pero que fue una iniciativa del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que ofrece todas las comodidades para el protocolo en el mercado para que el pueblo venezolano pueda tener alcance a este cripto activo. Durante la sesión del día de hoy se le dio el derecho de palabra a los constituyentes Ricardo Sánchez, Gerson Hernández, Keila de las Rosas, Enrique Ramos y Eduardo Piñate, quienes aseguraron cuáles van a ser las ventajas del lanzamiento de esta criptomoneda. Los mismos aseguraban que esta herramienta de soberanía nacional creada para que Venezuela pueda superar todo el aseo financiero del que es víctima en la actualidad producto de los ataques de la derecha nacional e internacional y de las pretensiones injerencistas del Gobierno de los Estados Unidos de apoderarse de las riquezas naturales del pueblo venezolano. De esta manera la Asamblea Nacional Constituyente celebró el nacimiento de un nuevo sistema económico. Durante su intervención el constituyente Gerson Hernández por el sector de empresarios aseguraba que inversionistas empresariales en el sector de alimentos y medicinas ya están dispuestos a trabajar con el gobierno revolucionario utilizando esta criptomoneda, el Petro. Recordemos que esta criptomoneda fue anunciada días antes por el jefe de Estado Nicolás Maduro Moro y después luego una serie de trabajos, una serie de evaluaciones se ha venido realizando y fue el día de hoy en las horas de la madrugada cuando se realizó el lanzamiento. Es por esto que la Asamblea Nacional Constituyente durante la sesión número 44 realiza su lanzamiento oficial. En este momento vamos a establecer un contacto informativo con nuestra compañera Andrea Rondón. Ella se encuentra en los jardines del Palacio Federal Legislativo y desde allí nos amplía más información. Adelante Andrea, te escuchamos. Gracias por el contacto Ivana. Nosotros nos encontramos desde los jardines del Palacio Federal Legislativo donde hace minutos acaba de ser aprobado un acuerdo en respaldo a lo que es el lanzamiento de la criptomoneda, el Petro, en defensa de la soberanía económica del país. Nosotros vamos a conversar precisamente con el presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada del Poder Plenipotenciario, Eduardo Piñate. Constituyente, coméntenos un poco sobre este acuerdo que el día de hoy ha sido aprobado. Bueno, efectivamente, acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional Constituyente, la sesión plenaria de hoy, un acuerdo de respaldo, un acuerdo de respaldo a la emisión o el inicio de la preventa del Petro, de nuestra criptomoneda, que ha comenzado efectivamente el día de hoy. Perdón. Fíjate, primero que es un hecho importante, un hecho histórico, ¿no? Por primera vez un Estado lanza un criptoactivo con respaldo en bienes, en recursos, tangibles, auditables, verificables. En nuestro caso el Petro arranca con un respaldo de más de 5.000 millones de barriles de petróleo del campo 1 del bloque Ayacucho, de la faja petrolífera del Orinoco. Pero además tiene previsto respaldo en otras riquezas de nuestro país, como el oro, el diamante, el coltán, el gas. Entonces está previsto avanzar más adelante. Eso es un hecho importante. En segundo lugar, porque el Petro significa la posibilidad de comenzar a romper el bloqueo, el cerco financiero que existe contra nuestra economía, toda la persecución financiera que hace la oligarquía financiera internacional contra la economía venezolana, contra nuestras operaciones comerciales en el mundo, el sabotaje al cual está sometida permanentemente, bueno, por la banca transnacional, por los grandes capitales en el mundo y por los gobiernos hostiles a la revolución bolivariana encabezados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces abre esa posibilidad y luego, porque el Petro junto con otras decisiones que en materia económica, financiera, cambiaria, ha venido tomando el gobierno revolucionario y que seguramente va a seguir tomando con forma toda una política de ofensiva para ir creando un nuevo sistema financiero internacional para atraer, captar capitales y divisas no petroleras al país y por supuesto fortalecer la economía venezolana y avanzando hacia, y ese fortalecimiento avanzando hacia una economía productiva, diversificada, que sirva de base material al socialismo bolivariano. Entonces, se trata de una política global que ha venido desarrollando el gobierno de la cual esta criptomoneda o este criptoactivo juega un papel muy importante en esta etapa. ¿Se plantea dejar como propuesta desde la Comisión el Petro en lo que sería el desarrollo de la Constitución? Bueno, por supuesto, yo no pude decir en este momento que la vamos a constitucionalizar o no, es un debate que habrá que dar en el momento en que estemos dando esa discusión, pero en todo caso es una potencialidad que tiene la revolución bolivariana que está comenzando a desarrollar y que en este momento está dando resultados importantes en cuanto a la voluntad que han demostrado distintos sectores públicos, privados, tanto nacionales como internacionales, para incorporarse, para establecer relaciones con Venezuela, en este caso comerciales, por la vía del petro. Incluso empresarios de países que tienen en este momento una política hostil contra Venezuela, en el caso de Brasil, por solamente poner un ejemplo, que han demostrado la disposición que tienen de comerciar con Venezuela utilizando el petro como la moneda de intercambio. De manera que es muy importante esto decir. Yo creo que lo que quiero decir es que el petro es una posibilidad de desarrollo que se pierde de vista. Estamos apenas comenzando y va a tener desarrollos bien importantes en el futuro. Bien, muchísimas gracias. Nosotros acabamos de escuchar declaraciones de Eduardo Piñate y nosotros ahora vamos a escuchar declaraciones del constituyente Ricardo Sánchez, quien también se encuentra presente y hace parte de todo este trabajo que es el petro, el acuerdo que ha sido aprobado el día de hoy. Constituyente, ¿podría comentarnos un poco en cuanto a este acuerdo que ha sido aprobado el día de hoy? ¿Cómo beneficia la economía de nuestro país? Pero claramente hoy creo que el pueblo venezolano levantó su voz, sin duda alguna. Creo que de la mano del presidente Nicolás Maduro, lo decíamos en la intervención en la plenaria, que da un salto cualitativo, no solamente en materia tecnológica, sino en materia de lo que significa la regeneración de un nuevo sistema financiero que tributa la calidad de vida a la gente. Hoy claramente el sistema financiero mundial ni es estable, ni es sustentable, ni es ético, ni es equilibrado. El petro y las criptomonedas vienen a incorporar precisamente el rescate de los valores creadores del pueblo precisamente para que la economía esté a servicio de la gente y no a servicio de las élites. Claramente vemos que la mano invisible del mercado, como la ofrecían y la ofrendaban los clásicos, hoy no tributa precisamente la calidad de vida a la gente. Nosotros creemos que debemos convocar a los poderes creadores del pueblo, debemos crear el santo grial que hoy pareciera representar las criptomonedas y ver en ella un instrumento que permita a nuestro pueblo dar la ofensiva en lo que viene que ser una gran victoria frente a la guerra económica y además que tributa su calidad de vida. La posibilidad de recuperar el marcador de intercambio de nuestro patrón monetario con otras divisas, la posibilidad de, por ejemplo, vencer el flagelo del bachaqueo, el efectivo, que hemos visto de algunos contrabandistas en ese terreno, la posibilidad de que el petro no solamente sea un activo refugio, sino también un activo inversión, creo que son potencialidades que debemos aprovechar todos los venezolanos. Bien, muchísimas gracias. Nosotros también escuchamos declaraciones del constituyente Ricardo Sánchez en cuanto a este acuerdo que ha sido aprobado el día de hoy y nosotros con esta información vamos a retornar el pase contigo, Iván, adelante. Gracias, Andrea, por la información que se genera a esta hora desde los jardines del Palacio Federal Legislativo. Seguimos comentando lo que fue la sesión número 44 de esta Asamblea Nacional Constituyente y en un segundo punto se realizó la designación de una comisión de enlace que trabajará con cada una de las ramas del poder público nacional. Como presidente de esta comisión de enlace fue designado el constituyente Elvis Amoroso, quien también ocupa el cargo como segundo vicepresidente de este órgano plenipotenciario. Como vicepresidente de esta comisión de enlace quedó el constituyente Pedro Carreño y como integrantes de esta comisión de enlace el constituyente Diosdado Cabello, la constituyente Rosa León, el constituyente Andrés Eloy Méndez, la constituyente Gladys Requena y la constituyente y primera combatiente de la República, Cilia Flores. De esta manera la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, anunció una nueva sesión para el día de mañana, anunciada como una sesión especial en la que se espera la visita del Fiscal General de la República, Tarek William Saad, para presentar su resumen de memoria y cuenta correspondiente al año 2017. Bueno, de esta manera culminamos esta nueva emisión de ANCTV, espacio creado para dar cobertura a todo lo que suceda con la Asamblea Nacional Constituyente y que usted, como le decía al principio, puede disfrutar a través de las pantallas de ANTV la señal del pueblo legislador. De esta manera nos despedimos y será hasta la sesión convocada para el día de mañana. Que pasen feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!